Tam tan, tam tan tan Ya empezó, ya empezó Ya empezó, ya empezó Pues de qué trata esto papus yo no sé el Chile no sé Si alguien ha jugado este juego dígame qué pedo Y que onda pinche gente, ya estamos aquí, vamos a ver que pedo, cambié el día de hoy, hoy no voy a jugar en mi pinche sillita de siempre wey, no voy a jugar en esta madre, así que déjenme, déjenme No sé de qué lado vaya la cámara en este juego, pero ahorita le arreglamos eso, no sé de qué pinches lado vaya, pero vamos a tratar de acomodar un poco este pedo, como pueden ver cambié este, ahora no estoy en mi silla, mi pinche sillón Dice C, nueva partida, autoguardado, verga wey, dice En abrumar al oponente con fuerza bruta, dice, el principal objetivo de la magia, engañar a tus enemigos, heridos y improbabilidades de recuperación Que quiero ser, dice, la magia enseña a los cerditos, que onda otaku, que onda, gracias carnal por andar aquí wey, estamos probando un nuevo juego Nuevo juego, el Lord of Valens, Valens of Lords, no sé cómo verga se llamaba wey, ahí debe decir al principio Estamos probando kainal, este, que me llevo, el arte Esto es un abrumar al oponente, fuerza bruta, quiero ser, a la verga, dice, cómo andas chingón pinche otaku wey, chingón kainal, ay putis, este wey se parece al pinche Ezio Y este wey con su martillote wey Dice defensa, no sé qué mamadas, no sé qué mamadas, pero este wey es el más mamalón Dice, qué tipo de Gears es ese, jajajaja Nuevo juego papu, nuevo juego A ver, vamos a escoger a este pendejo Qué mal le puedo cambiar, ya Seleccionalo y vámonos a la verga ya Quería un wey acá con una pinche mega barbota acá, que estuviera bien pinche rudo Lista Dice Magia de hechizo, observa el icono de hechizo Huevos wey, va a ser algo así como el Skyrim esta madre, ¿no? Supongo que va a ser algo así como, como el Skyrim Únete a un grupo, no, no me quiero unir a un grupo, perfecto Este, cambiamos ahora, no estoy en mi pinche silla, ahora estoy en mi sillón Dice, no te rasuraste en él carnal, no me he rasurado wey Me vale vergui la vida, al rato que me vaya a chambear ya me rasuro wey Empezó esta mamada, vamos a oír de qué trata Wey, yo no escogí a ese wey Yo no escogí a ese puto, pero por qué me hacen esto Estará bueno el pinche juego, no sé wey Vamos a ponerle una horita wey, una horita a ver qué hacemos en una hora Vamos a poner el reloj, ahí está, ¡una hora! Y nos cambiamos el juego También tengo el brother Loans, brother, esa mamada Brother Loans, brother, no sé qué mierdas wey Este A ver qué tal va ese pinche jueguezuchen wey También lo probamos Sí, se ve chido, se veía chido wey En la portada wey, se veía locón Mi V教ido de緣ación Bueno, grabamos el brother damit, a ver lo retirar A ver cómo haację es el baroangel Pudamos los dos, sí, estaría, estaría Estaría probarlo Igual, ahorita que se acabe, de jamas estaba claro ¿En qué pasa si le llaman? Claro, sí, de cuando wey No la verga Está bien chico en ese juego del brother Loans Estaría the myth la virga no mames me hizo cagada este wey se parece al pinche wey que mata a superman se llama ay se me olvidó mi nombre del wey que mata a superman 2 war mode historia en línea que chingón a ver que tal se pone el pinche jueguesuke en carnal hay dos aquí en el canal gracias a los dos andamos probando juego nuevo andamos probando juego nuevo ahora este no estoy en mi sillita de siempre wey entonces mi sillón me dio cueva a mover todo wey joraba aparte tengo unas tablas acá atrás wey tengo unas tablas de un closet que tengo que armar wey y este y no puedo hacer el sillón para atrás vale verga la vida osea que se quede y vamos a jugar ya soy yo o no soy yo se ve chido el juego eso si no digo que no a la veerga la vida a la veerga a la veerga la vida Su puta madre, güey Un guardián, ese cabrón De plano Fundamentos, luchar contra Aprender LS, consejo necesitas A la madre, güey No mames, neta, así de huevos Me van a portar a pelear contra este puto Si pongo guardia Ah, ya vi que es la guardia Ok, ok, ok Pinche espadita pintera cagada, güey No mames Verga, güey Su objetivo es quitarte la vida Has muerto por primera vez, no mames Neta, güey, pues no me dice ni madres, güey Cómo pinches acá, lo mato, nada Un tutorialcillo o algo Dice Luchar contra un ruego es un reto para aprender a jugar Acércate al moderador que está delante de ti con LS Si necesitas, a ver, ¿a dónde? Dice Te concentrarás Primera norma de combate Concentrarse para... La verdad, fíjate en los parámetros Ajá 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 Y luego Y luego Se trabó esto, ¿o qué? Qué pedo, güey Que alguien me explique Ok Dice bloqueo LV, 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 LV Ajá Dice Intervalo del ataque Prueba a realizar con Ah, ok Bloqueo Ah, ok, ok, ok Estamos aprendiendo La evasión, LS, cualquiera Dice estrategias Dice Mantén pulsado A RT Oh, no mames Estoy aprendiendo a jugar Tutorial, tutorial Vamos a acribillarlo, güey Dice La segunda regla Naranja Dice Se regenera La mayoría de las acciones Que consumen por Pulsa A Para comenzar Tu aventura No mames Tan fácil Que era madrearlo, güey Con este me cubro Con este pego Con este doy Otro putazo más largo, güey Así Esquivo Esquivo Ay, tan fácil Que era, caon No mames Odio estos juegos A ver, vamos a ver Vamos a ver Supongo que tenía que llegar aquí Queda aquí Queda aquí ¿Tú qué eres? Habla con calzo ¿Y quién es ese güey? Dime que se abre Abre Esta puerta está cerrada Ah, tu puta madre Entonces si es la de abajo Entonces si es la de abajo Espero que no sea Esos pinches juegos Complicadísimos, güey Tomar Y Eh, me dieron otro logro Ratón de biblioteca Me dieron Dice Ya llegué ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias por andar aquí Carnal, chido Andamos probando juego nuevo A ver qué tal Qué tal va el pinche jueguito nuevo Güey Carnal No mames Ya me lo chingué A huevos Y aprendí bien el tutorial Carnal Mira Ay Ay, no Verga, puto ¿Quién sigue? Pinches jueguitos Que tienes que andar buscando Por todos Putos Vergas Lados, güey Ah Tu puta madre, güey Che puto, güey Estaba ahí escondido, güey Aquí no hay nada Yo-yo-pos No, no están activados Los yo-yo-pos, carnal No tengo Computador Acuérdense que los fines de semana La presto, güey Eh, no todos Pero los fines de semana La presto Y me la entregan hasta mañana Kainal Si se llamen al revlo Sí, alguien que vaya al revlo, güey Alguien de los Pero es que no hay mods, güey No tengo mods el día de hoy Ni un mod Para que vaya al revlo A ver qué pedo Huevos, güey Este güey ya está muerto casi ¡Ah! Y se ataque rápido ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh, mame! ¡Oh, mame! ¿Qué tomé? Fragmento ¿Qué si me matan, cabrón? ¿Cómo me curo? No hay nada para curarme ¿Quién es el puto que está hablando, güey? No es que es mi mono el que estable y hable como estúpido, idiota Y ya no hay nada Allá atrás hay cosas Aquí hay una puerta, ¿o qué es esto? No, sí se puede romper eso, pero no No, 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 no Para acá no era Entonces sigamos el camino El caminúquen ¡Ah, chinga! De aquí venía De aquí venía Se supone que iba para allá Se supone que iba para allá A ver, para acá Ajá Aquí hay otra entrada ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ya si muero! Ya me mató Ya me mató Y no tengo con qué curarme Alguien explíqueme Alguien explíqueme eso Y no, en este pinche juego Necesito ayuda Habla con ese puto Aquí está Pues es este, güey ¿Por qué no habla? Habla ¡Ay, no mames! Está cerrada Está sangrando ¿Cómo podemos entrar? Dice Hay alguien Superviviente ¿Cómo se abre la puerta? Me vale madres Que esté sangrando Un interruptor O una puta llave de mierda Ya Se acabó ese objetivo Tienes Tienes cuatro Dice Con la X Se usa el medical Ah, no mames ¿Meta? ¡Ah! Sí es cierto Gracias, Toxic Buen paro, güey No sabía Ya tengo tres Estúpido Ya me lo chingué Por estúpido Gracias, gracias, carnal Parito Está cerrada Encuentra una llave Puta mierda A ver ¿Para dónde, bergui Se encuentra una llave? Otra vez Este pendejo Aquí Pues vamos a chingárnoslo Total Ya me lo di una vez Ahora A la mía Puta Ah, no mames Pinches putazotes Que me mete Güey Y o sea Lo maté bien rápido En el tutorial Eso no se vale, güey Como si te vendieran droga Puta madre, güey ¿Qué pedo? Y en el tutorial Lo maté cagado de la risa Alguien explíqueme, güey Eso no existe Eso no es verifico, Kainal Pinches papalotes ¿Qué onda? Oye, Toxic Tú eres nuevo en el canal, güey No te había visto por aquí Gracias por andar aquí, carnal Si eres acá la super Pro, güey Si eres super pro, güey Aquí en el pinche juego, güey Veme guiando, güey Ayúdame, carnal Ayúdame, Kainal Te lo agradecería un chingo Es como el Skyrim Totalmente Es como el Skyrim Esta madre, güey O sea Ah, tu puta madre Déjame en paz, cabrón Dice Ya estoy Dice el otaku Ah Güey Déjame hacer algo Por lo menos No me deja, güey No me deja Ataque pesado Pulsa RT Es que aunque ponga guardia Me está bajando sangre Aunque intente quitarme Me está dando los putas Tengo que chingármelo Pero ¿Por qué en el tutorial Lo maté tan fácil, güey? Ve, güey Esa mamada Estoy poniendo guardia Hijo de tu puta madre Estoy poniendo guardia Cabrón Ah, ah, ok Y si esquivo sale mejor Que poner esta madre De guardia ¡Ah! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Quítate! Es lento mi mono Cabrón No lo había visto Ese mod ¡No mames! ¡Güey! Si ya lo maté ¿Por qué no se muere? Dice Güey, juega Pokémon Jajajaja Daría pro Jugar Pokémon Carnal Tengo por ahí Un message Un papulardo Dice ¿No quieres entrar A un torneo de guilds? No, papu No juego torneos, papu No juego torneos ¡Ya! O lo mato O lo mato A la verga Ya Ya me hartó Ese hijo De su puta madre Venga 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 Ven, 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 ven ¡Ah! ¿Cómo me repurga eso, cabrón? ¡Quítate, estupidez! ¡Quítate a la verga, puto! Ahí está ¿Te mueres? ¡Ah! ¡No mames! Ese cabrón ¡Ya, güey! ¿Qué está, güey? Dice Hola, tío Cero Dice Vamos a jugar al Gears Oye, ¿fuiste a ver al David Guetta? Sí, carnal Sí fui Sí fui La verdad Me la pasé poca madre De hecho Me encontré al Morfo, güey No sé si topen al Morfo, güey Un pinche acá del YouTube, güey Este Me lo Me lo topé ahí, güey Estaba yo acá bailando Les voy a platicar rápido Estaba yo bailando acá bien vergas con mi primo Y andábamos viendo unas pinches viejas A las que les íbamos a tirar el pedo Entre mi primo y yo, güey Y este En la madre Este Y andábamos viendo unas pinches viejas, güey Y me dice mi primo ¿Qué onda? Pues tira el paro, güey Pues mi primo está más chavo, güey Creo que tiene como 18, 19 años, güey Se tira el paro, güey Tú te quedas con la jefa No sé si era su jefa o su hermana, güey De la vieja Pero estaba chida, güey A final de cuentas Me dice Yo me quedo con Dice Picando acá, güey Cuando de repente Estaba bailando, güey Volteo No mames Y vuelvo a voltear No mames Y volteo con mi primo, güey Y le digo Güey, carnal Ese güey es el morfo, ¿no, güey? Voltea a mi primo Y lo ve y me dice No mames Si es ese güey Le digo Sobres, güey Hay que decirle que una foto, güey Entonces, este Agarro y Estábamos acá bailando Entre que estábamos bailando Cuando se calmó tantito la música, güey Este Y le digo Le digo a ese güey Lo agarro del brazo Y le digo Oye, carnal Una pregunta, güey ¿Tú eres el morfo? Me dice Sí, güey Yo soy el morfo, güey Chingón Y me da la mano, güey Me saluda y todo el pedo Le digo Güey, no mames Me maman tus videos, güey Le digo Me maman los del Negas, güey Me maman todo ese pinche crew Loco de ustedes, güey O al Chile Están bien locos, güey Me dice Ah, no Muchas gracias, güey Le digo ¿Qué onda? Una fotito, güey Me dice Sí Y acá, güey Nos tomamos la foto Gracias No, sí que no sé qué Ya acá Le pisteo con ese güey Tantito, güey Mames, la mera onda El pinche morfo, güey La mera onda, güey Ya de ahí me la meté Toda la noche Echando desmadre con ese güey Me quedé ahí toda la noche, güey Y este Y tengo de hecho Una foto Dice Es el tal Félix No, mames ¿Cuál Félix, güey? Ese güey es de los de wherever No te pases de verga, güey El Félix ¡Ja! Ah, güey Pinche morfo, güey Búsquenlo así, güey Morfo en el YouTube Y ahí salen sus pinches videos Está, está loco, güey O sea Es diferente el pinche humor de ese güey A los de otros vloggers, güey Totalmente Y rifa, güey A mí me late A mí me late en lo particular, güey Y fue lo que pasó esa noche, güey Cagado Yo iba bien feliz a ver a David Guetta, güey Y íbamos a ligar con unas pinches viejas, güey Acabamos quitando con el morfo toda la puta noche Y luego ese güey andaba con una vieja No, mames, güey Pinche vieja estaba chida, güey Buen pedo Bien alivianada, güey Bailando Echando ahí desmadre con nosotros Güey, ya mueres Hijo de tu puta madre, cagado Ah, no mames Estoy esquivando, puto Esquivo, mira Quítate, 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 quítate Deja verlo otra vez que está haciendo ¡Oh! Me purga eso ¡No mames! No lo puedo matar Solo fuiste Un día al ultra ¿Cuál ultra? No, ¿cuál ultra, güey? No, fue directamente al concierto del David Guetta, güey No fue en el ultra, güey Fue en el concierto del David Guetta, güey Aquí en la arena de Ciudad de México Algo así ¿Qué tal el concierto? Ah, estuvo bien vergas, güey Estuvo bien vergas Les acabo de platicar De que conocí ahí al morbo, güey Echando de madre con ese, güey Con la vieja que traía ese, güey, también Fue en pedo los dos, güey Y luego ya callas Me apartas mi lugar, güey Sí, no hay pedo O sea, andábamos VIPs, güey Hasta les enseño mi pinche sello, güey Y no se me ha borrado No se me borra la de chingadera Quién sé qué tinta traiga, güey Pinche sello VIP, güey Para poder acceder a la pista, güey Ya, güey Con esa madre podíamos entrar y salir de la puta pista Y hacer lo que quisiéramos, güey Ah, la neta Rifado, güey Rifado el pinche concierto Y luego con ese, güey, echándole el vergue La vieja esa Y a total que a las rucas Ni las pelamos, güey Nos quedamos echando a desmadre con ese cabrón, güey No, chinga tu madre, güey ¿Por qué? Dice, yo creí que fuiste al ultra No, carnal No, no, no Fui al concierto del David Guetta, güey Exclusivo del David Guetta Y anduvieron otros pinches DJs ahí La neta, el segundo DJ Un puto asco Mr. P, güey Mr. No sé quién De la verga, güey El Carlos Nava rifó, güey Carlos Nava rifó Cero, presiona el stick derecho Para apuntar ¿Eh? ¿Para apuntar? No es cierto Ah, no mames No sabía eso, güey Ah, tu puta madre ¿Cómo me caga eso? Y yo no lo puedo hacer Que es lo más cagado, güey Muere, hijo de tu perra madre Ya Ah, no mames Buen truco, Gabriel Cerverio Esa no me la sabía Dice, ¿qué onda? Rock, Rock, Sk Este Vientos, aquí andamos, carnal Gracias, juega el Botherland Una hora, güey Una hora a esta madre Y me paso al Bother Te lo prometo, carnal Te lo prometo, Kainal Sí, güey Entonces, este Les digo que Estuvo chingón el pinche Evento, güey Pinche conciertito, güey Este Estuvo rifado, güey Estuvo rifado Valió la pena Cada pinche centavo, güey Ah, tu puta madre Cabrón Muérete Puto Castroso No me mates Poción de salud Reviéntate la poción de salud, carnal Dice ¿Me invitas, papu? Sí Sí, ahorita jugamos Esa madre, Otaku Espero que tengas diadema, güey Para que me vayas guiando En el pinche Bother Y lo jugamos un ratito en línea, güey La historia, güey Y hay que probarlo También tengo el de Castelvania También por ahí tengo el de Castelvania Symphony of the Night Una mamada, sí, güey Hace como mil años que lo jugué Y al Chile ya no me acuerdo, güey El que se la sabe bien, vergas En esa madre es el cómic, güey Es el que se la sabe ¿Qué onda, pinche dijord? Ya andas aquí, güey Ya andas aquí, güey Andamos probando fuego No, muere, zorra Entonces estábamos ¿Necesitamos una llave o qué? Entonces, sí, güey, sí, güey Por ahí me tomé una foto, güey Al final, güey Al final ya salimos Estaba el Morfo ahí, güey Estaba aquí con nosotros Estaba con mi prima, güey Porque mi prima se quedó arriba en las gradas, güey Yo me quedé abajo en los VIP, güey Con mi primo, güey Se quedó con su güey, mi prima Y este Ya bajamos y le dijimos Güey, no mames, al Chile No vas a saber con quién estuvimos Con quién Ya le cambiamos con el Morfo A ver, foto o fake Igual que ustedes, güey Foto o fake Ya, güey Le enseñamos la foto y así No mames Que no sé qué Entonces ya salimos, güey Y ya cuando salimos Verga, güey Dice, invita a la party No estoy en party, güey No estoy en party Estoy yo solito hablando No mames ¿Otra vez todo? ¿Otra vez todo? Denme más pinche resistencia No se pasen de verga Sí se puede No mames Otra vez desde este pendejo ¡Aj! 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 ¡Asco mil! ¡Asco mil! ¡Hijo de su puta madre! ¡Qué putazote me metió, carros! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo! Págate una puta poción, güey O nos va a chingar Ahora sí ¡Dale a su puta madre! Otro, otro, otro putazo Estás a... ¡Ah, no mames! Dice, vamos al Gears No he jugado contigo, Gears Este... Después, carnal, güey Hay que jugar otras cosas Este, Eduardo Ya les había comentado por ahí Que no nada más el canal Está plagado de Gears Sí, sí, es el juego fuerte Sí, sí, jugué como Diez horas el fin de semana Gears, güey Hay que jugar otras cosas Dice, cero Ponte la espada Dice... Ya es un ataque crítico ¿Y cómo pongo una espada, güey? Alguien, pinches Explíqueme Soy nuevo en el juego Soy puto nudo Porque ahorita me dicen Cómo ponerme la puta espada, güey Porque no mames Si me hace falta Hay un putero, güey Pinche cuchillito Pintero que traigo, güey No mames Ya, cabrón Muérete, hijo de tu puta madre ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¿Cómo es eso? No sé, güey La verdad es que no sé Vamos ahora sí de nuevo Dice... Invítame a una party ¿O quieres estar solo? Estoy solo, papu Estoy solo ¿Sabes algo sobre el juego? Si haces una party Para que me vayas guiando Si no sabes sobre el juego Aguántame, güey Déjame estar solo un rato Aquí averiguando Investigando Qué pedo Carnal Ah, no mames Hijo de tu... Puta madre ¿Cómo pongo la espada? Alguien dígame, carinales Alguien dígame ¿Cómo pongo una espada? A ver Vamos a ver Con este Ah, mira No traigo nada No traigo nada más Que esa mamada Y una hacha ¿Cómo, verga? Me pongo un hacha Las dagas Botas Esa rufián No 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 Quien sé cómo, vergas Me pongo una espada, güey Y luego, no mames Pinche gueta, güey Traía la puta fiestototota Todo lo que daba, güey En el concierto, güey Ahí sí ya no Ahí sí no me compré playera Ya no me dio tiempo Porque la neta Ya llegué bien puto Tarde al evento, güey Y a la salida, güey Ya estuvimos ahí Echando el coto un rato, güey Esperando a que fueran por nosotros Salimos como a las 2 de la mañana Se acabó el puto concierto, güey Hubieron 3 DJs De como una hora y media Cada uno No hay nada Encuentra la llave Una llave Quiero una llave, hijos de puta Denme una llave Denme una llave Dice, te dije, güey Dice, eso es un ataque crítico Y lo haces poniéndote En su espada Ah, ah Carnal Explícame Explícame, güey No mames No, güey Puta madre Otra vez es el Ah, vale, verga No me dejan llegar ahí, güey Ya te invité a una party No, güey No quiero parties, güey Aguanta, carnal Vamos a aclarar esta mierda primero No hay nada Ah 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 Hijo de su puta madre No mames todo Escudo, no sirve de ni madres, güey Pinche escudo Cabrón Ah, de regreso Otra vez para acá Entrando ahí uno Aquí Ah Si sabía que había uno Porque no puse la puta guardia Mátalo Al hijo de su puta madre No mames Suéltame, pendejo Me bajó unos pinches chubidubis O qué pedo, carnal Tomar Toma esta madre, güey Ahorita vuelvo Díselo ¿Taku ya estás? ¿Taku ya estás? Gracias, gracias por andar aquí, carnal Este Aquí hay otro puto Aquí hay otro puto Tómala, 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 tómala Ya, ahora sí ya Voy más pinche aplicado, güey Voy más puto aplicado Fíjase Que no te chupe ese vato Que está de puto chupándomela, güey Qué pinches pergas Ay, son dos Son dos pendejos Chinga tu madre, güey Ya, muérete, puto Asqueroso de mierda Ahora sí ya Pude llegar hasta acá abajo ¿Dónde está la puta llave? Quiero la puta llave Denme una puta llave ¿Cómo me agacho? ¿No se agacha? ¿No se agacha? No, no se agacha Se supone que puedo pasar por abajo, ¿no? ¿No puedo pasar por abajo? Sí, debo de poder pasar por abajo ¿Cómo vergas? No Alguien dígame ¿Cómo me agacho? ¿Sí se puede agachar? Cuida tu barra de energía Ok Es la naranja, ¿no? La amarillita, ajá Dice ¿Y la afro? No, ahora no hay afro, carnal Ahora no hay afro Ahora no hay afro ni unicornio, güey Ahora me puse mi gorra, güey Este ¿Cómo me agacho? A ver, con este Con este, con este, con este No Con este, con este Con este No Con este No, no se agacha, güey No se agacha, carnal Carnal, no se agacha Entonces no puedo No es para allá, obviamente, ¿no? No se agacha No es para allá llamar Has adquirido experiencia perdida Ay, cabrón Tomala, hijo de tu puta madre Ah, me dieron un logro otra vez Yo Ha recuperado la experiencia perdida Ay, güey Pinches logros y la chichis Dice Por arriba hay una otra entrada ¿Dónde? 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 Ando mareando todo y no encuentro nada ¿Qué pedo con esa luz? Ah, es la puta ventanita Nada más Otra entrada Eh, no De aquí vengo, ¿no? No No, no, no De aquí no vengo Encuentra la llave Ay, no, no vengo de aquí Porque Este puto no estaba ahorita que Andaba yo por aquí Cainal, cainal, cainal ¿Cómo te explico? A la verga, puto Wow A ver Primero arriba Vamos a investigar a ver Este es a Simón Dice Ya llegó Su 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 ¿Qué onda pinche celta? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Andas de este lado también ¿Y esto? ¿Qué coño se es? Te será muy útil recordar esta ubicación Dice El portal mágico Y también de los demás Dice Sobra de la Después Dice que has derrotado a tu enemigo Forma un enemigo Un portal O sea, por otra parte Siempre existe Y luego ¿Cómo agarro el portal? ¿O qué vergis, pues? ¿Qué vergis, Jux? No mames Otra vez este pendejo Güey Córrele, 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 córrele Ahorita Ahorita te atiendo, puto Ahorita te atiendo Vamos a atenderlo aquí en las escaleras Epale, puto Epale, puto Epale, puto Tu puta madre Tu puta madre, cabrón No mames No mames Y el Gear 2 ¿Qué es eso? Dice Estoy en el 2008 No mames No mames Papu Es este Lord of Fallen Algo así, güey Es una madre como Skyrim Lo acaban de dar Aquí en el No, neta Neta, güey No hay un pinche modo De autoguardar De alguna mamada Así, güey Encuentra la llave Dice Asco mil Asco mil Odio que pase eso, güey Que te regreses tanto Que no hay un puto checkpoint, güey Que no haya ni madres, güey No me agrada, no Tampoco me agrada eso a mí Después de tu puta madre Vas a morirte tú primero Ay, no es cierto Somos amigos Puta madre Déjame pegar una poción Ahí está Ahí está, ahí está Y otra vez para allá Ojalá pudiera ayudarte Dice Ya me lo voy a terminar No mames Está muy largo ¿Qué pedo papu? Si está bueno No está bueno Cuéntame No me mientas Dime la verdad Puta madre, güey Muérete, puto culo Jete de mierda Chingotra de estas mamadas Ya nada más me quedan dos pociones, güey Y no encuentro más Dos pociones Vamos a marcar este puto Vamos a echárnoslo Ok, 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 ok Y vamos por el otro, güey Güey, si pones el escudo No me en puto, idiota Pones el puto escudo No me en puto Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ya traigo mi escudín ¡Escudini! Entonces quedamos Que era para arriba A la otra puerta Dice ¿Qué se tomó? Un tonaya Padrino Se chingó un tonallita, güey A la verga, puto A la verga A la verga Mami, me están Mate y mate, güey No puede ser posible, güey Luego de arriba Encontramos a ese puto Entonces ahora voy a bajar Luego quiero volver a ver Ah, ese pinche grandote Bazargo de mierda Que me pasó, güey Toma la zorra Dice ¿Habrá noche? No, güey Ya entro a trabajar hoy Hoy no va a haber noche de terror Con el cero, güey Porque ya entro a trabajar, Kaina Entonces hoy no va a haber Hoy sí no Muere, hijo de tu puta madre Nada Nada Ay, asco, Neil Otro bastardo de esos, güey Dice Llave del gigante ¡A huevo! Ya encontré la puta llave de mierda, güey Ya me voy a la verga Ya me voy a la verga La verga La verga Dice ¿Habrá Borderlands? Sí, güey Sí, güey Media hora más Media hora más Y nos vamos al border Te lo prometo De que sí, güey Para probarlo también Les digo que también tengo por ahí El Castlevania Symphony of the Night Algo así, güey De los más vergas De todos los Castlevanias Del mundo mundial Pero ya no me acuerdo Cómo se juegan Es una puta guía de mierda, güey O alguien que se lo sepa Y que me vaya guiando Por el puto camino Y me diga ¡Wey! Es por aquí, güey Y ya, güey Voy siguiendo Y ya jugamos todos bien Bonito Castlevania también, güey Esa madre es un pinche juegazo A pesar de que es bien retro De Nintendo, güey Es un puto juegazo De mierda, güey Este... Ya, puto Ya conseguí la llave, güey A ver, vamos a hablar Con este bastardo He encontrado la llave Pues ábrela Apóyame A ver, apóyame Me vale, verga Sí Esto puede ser útil ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? Bah, vale, verga Yo juego contigo Simón, Otaku Simón Veintiséis minutos Y nos cambiamos de juego Veintiséis minutos Y nos cambiamos de juego, güey Una hora Jugamos una hora Esa madre Veintiséis minutos Y me paso al Titan Falls Este, una hora, güey Y pues ya Casi me voy a trabajar Ya saben que estoy Hasta las cuatro y media Más o menos El día de hoy aquí Y me voy a chambear Mañana que regrese Ya saben como es la dinámica, güey Como os habíamos estado siempre Streams todas las mañanas Y ahora con jueguecitos nuevos Papá Con jueguecitos nuevos Papá Verga A chingar a tu madre No mames Y es en el Twitch Gracias a todos por andar aquí, carnal Estamos probando este jueguecito Nuevo para mí Para mí es nuevo Yo nunca lo había jugado Yo puedo decirle Dar mi crítica Se parece justo al Skyrim Eh, ya lo jugué Con cero Con cero Este, conmigo, papu Conmigo Se supone que iba a jugar Ese güey aquí Entrar Pues, entrale, güey Ni pedo What the fuck ¿Dónde está ese bastardo, güey? No mames Neta Derrotas Castelero primero No mames No mames No mames No mames No mames No es enorme No le hago nada Uno, dos Quítate Uno, dos Quítate Güey, no mames Eso no existe, güey No mames No mames ¿Qué hago contra esa pinche bestiototota Que tiene un puterísimo de sangre, güey? Y yo soy nivel cero, güey En el puto juego No mames No mames Me va a estar rompiendo la madre media hora Este puto Neta Neta, güey Vamos a ver esta madre, güey Has adquirido tu experiencia perdida Vale, verga, güey Ay, no me puedo ni salir Ni hacer nada, güey Ya ahí está marcado Voy a recorrer a esta madre en chinga, en chinga En chinga, en chinga ¡Ah! Quítate Quítate, pendejo No mames, güey ¿Cómo se le hace que a este pendejo? ¡No mames! ¡No mames! ¡Jode tu puta madre! ¡No mames! ¡Túñate una pocioncita! ¡Túñate una pocioncita! ¡Carnal, carnal, carnal! ¡Ah! ¡Túñate una pocion! ¡Déjame recuperar, mijo de tu puta madre, güey! Dice, me tienes agregado Dice, creo que sí, creo que sí, creo que sí, güey Dice, estar, no mames Tienes un cuchillo ¿Y cómo le vas a ganar? Pues no sé, güey Se pasan de verga Me dan un pinche cuchillito, güey Ay, color azul Pero ya le estaba rompiendo en su madre Ahorita me pinches aplico Ah, sí se puede, güey Sí se puede, güey Nada más por eso me gusta el pinche juego, güey Me llama la atención ¡A mi experiencia! ¡Ah, dame mi experiencia, hijo de tu puta madre! ¡Quítate, quítate, quítate! Es que debe ser rápido este pedo, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡No se la tomó, güey! ¡No, no mames, güey! Sin sangre, ¿cómo, güey? En esto, mi pinche sangre ¡Ay, ay, 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 ay! Consejos, quien lo sepa jugar Dice, me acuerdo cómo cambiar No me acuerdo cómo cambiar el color No me acuerdo El color de tu nombre Si estás en la computadora Por ahí tiene la opción, ¿no? Yo me acuerdo que le picabas Creo que en tu gamer En tu propio gamer Tajo o algo así, güey De ahí, de la De la chompio ¿Dónde está mi experiencia perdida? ¡Ay, mi experiencia! Pero es mi experiencia Venga, venga ¡Quítate, pendejo! Puta tu mierda, güey Puta tu mierda Venga Venga, venga Corre, 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 corre Aléjate ¡Chíngate una poción! ¡Chíngate una poción, cabrón! Ahí está Ahora sí, apúntale otra vez Venga, puto, venga ¡Hijo de tu puta lenta madre, cabrón! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Putazote que me metió, güey Putazote que me metió Y es uno, dos, tres, cuatro Y esquivas ¡No mames, esquivale, pendejo! Deja de apuntarle Y vámonos, vámonos a la verga Vámonos a la verga ¡Quítate, pendejo! Recupérate, recupera tu barrita naranja Recupera tu barrita naranja, güey Ahí está, me la vas a pelar Me la vas a pelar Ay, no es cierto, carnal No es cierto, carnal Simón, Simón, dame espacio Dame espacio, eso, eso Eso, eso ¡No mames, no, 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 no! Me estoy engolosinando, neta ¡Fua! Ya llevo tres cuartos de sangre de este perro Ya no trae escudo Ya no trae escudo ¡Virgas, güey! ¿Eso qué, güey? Eso no existe, no mames ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¿Qué onda, Jaime 32? ¿Qué onda, pinche el Jaime 32? ¿Qué andas haciendo, carnal? ¡Hijo de su puta madre! Casi lo mato, güey En esta sí lo mato Ya vi cómo es el pedo Y cómo es el pinche Binesuki, güey Ni pedo, güey Ni pedo, cainal Hasta más no puede No mames, si le puse normal, güey No se puede jugar en Easy No hay Easy en este pinche juego Venga, venga, venga Va de nuevo, va de nuevo ¡Fua, fua, fua! ¡Ven, putito! Putis, 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 putis ¡Ja! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No mames! Pinche hora del Tonaya Es la hora del Tonaya Es la hora del Tonaya Vámonos a la verga Déjame recuperar mi experiencia Ryushizuka ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya andas por aquí, güey Dime cómo me llamo Apúntale Bien Llevamos un pedacito De su puta sangre También lo cuesta un chico De paciencia En este tipo de juego Sí, güey La neta sí, carnal ¡Ah! ¡Quítate, idiota! ¡No mames! Me dio de reversa ¡Ya, ya, ya! ¡Quítate! Vámonos, vámonos a la verga Deja de apuntarle, güey Vámonos, 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 vámonos Corre, 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 corre Y es hora del Tonaya, mágico Es hora del Tonayita ¡Ay! ¡Córrele, pendejo Que viene atrás Y... Apúntale Apúntale Ahí está Dice ¿Cómo me llamo? Ryushizuka Ryushizuka ¿Cómo está Ryushizuka? ¿Carnal? ¿Carnal? ¡Venga, putos! ¡Venga, putis! ¡Me muere, basta, putis! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Bum! ¡Quítate! ¡Bum, bum, bum! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No, mames! Me estaba quitando Dice Es gratis Hay que comprarlo Es gratis Está gratis para la 3.70, güey Está gratis para la 3.70 El poder ¡Ah! ¡Ah! Pero yo ya lo jalé para acá Está retrocompatible para el one, güey ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Quítate, quítate! ¡Hijo de su puta madre! ¡Quítate, quítate! ¡Es hora del Tonaya! ¡Es hora del Tonaya! ¡Es hora del Tonaya! Nadie me dijo, güey ¡Necesito un Tonayita! ¡Ah! ¡Papus! ¡Un Tonaya! ¡Ah, huevo! ¡Apúntale otra vez! ¡Media sangre! ¡Media sangre! Y me queda un Tonaya ¡A la vergui! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Eso, cainal! ¡Eso, cainal! ¡Fua! ¡No! ¡Mierda! ¡Me bajó todo, güey! ¡Me bajó todo! ¡Necesito otro pinche Tonaya! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Apúntale! ¡Eso, eso, eso! ¡Fua! ¡Quítate, pendejo! ¡En el Oxxo, papu! ¡Ay! ¡En el Oxxo de Tonayas! ¡No, mames! Ya no tengo ni un pinche Tonayita, güey. Ahora sí ya me cargó la verga. ¡Dalme! ¡No, mames, güey! Dice, repito, en el Oxxo, papu. No voy a poder jugar, lo siento. ¿Pero por qué? Dice, bien, bien. Ya llegué a escuchar. A ver cómo te matan o los matas. ¡No, mames, güey! Me está rompiendo la madre este, güey. ¡12 en el canal! Gracias a los 12 por andar aquí, carnal. Les estoy sufriendo con este juego nuevo, güey. La primera vez que lo juego. Y les comento que se parece mucho al Skyrim. ¡Puta mierda! ¿Dónde está mi experiencia perdida, güey? ¿Dónde se me perdió mi experiencia? ¡Ay! Creo que es esa madre, esa pinche luz que está hasta allá, ¿no? Vamos a ver. Creo que sí. ¡Ah! ¿Por qué mi hermano no quiere? ¿No quiere qué, güey? Dice, lo bueno del Border es que también... ...lo regalaron los DLCs. ¡Neta, güey! Yo no tengo los DLCs, güey. Yo no tengo los DLCs. Dice... No tengo los DLCs. ¿A poco lo regalaron con DLCs, güey? Yo nada más bajé el puro pinche juego, güey. ¡Hijo de su puta madre! ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¡Apúntale! ¡Ya! ¡Cordina de nuevo, cero! ¡Cordina de nuevo! ¡Venga! ¡Esquivas! ¡Madrazo, madrazo, madrazo! ¡Esquivas! ¡Güey! ¿Cómo hace esto, güey? ¡Neta! Todo un pinche tonaya a la verga se va a ir. ¡Córrele, pendejo! Pues estoy corriendo. ¡Sigue en la One! ¡No mames! ¡Venga! Yo solo juego Halo y Gears. ¡No, papu! Si hay más juegos y son gratis, güey. ¿Por qué no los aprovechas, Kainal? ¡Va de nuevo! Me chiqué un puto tonaya, güey. A lo pendejo. ¡Venga, puto! ¡Ven por mí! ¡Fua! ¡No mames! Esto está poniendo bastante, bastante perro, güey. ¡Hijo de su puta madre! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Esquiva, esquiva! ¡Hijo de su puta madre, güey! Me dio... Bueno, fue leve el madrazo que me dio. ¡Y aquí va! ¡No mames! ¿Pero por qué, güey? ¡Ah, neta! ¡Neta! ¡Hora de correr, papu! ¡Hora de correr! ¡Ah, no mames! ¡Ya iba a correr, güey! ¿Por qué andan viendo sus estupideces en el Xbox, güey? ¿De qué hablas, güey? ¡Ah, por qué andan viendo sus estupideces en el Xbox tu carnal? ¿No te deja jugar el bother? ¡No mames! ¡No mames, otaku! 15 minutos más de sufrir con esta madre, güey. A ver si puedo pasarlo, güey. ¡No mames! Quiero matarlo al hijo de su puta madre, güey. Está perro, pero con ganas, güey, eh. ¡Concentrancia cero, concentrancia pinche cero! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Y no te quitas como idiota! Es que ve, güey, de que sea perra ese, güey. ¡Ve! ¡No se puede, güey! Dice, están viendo... ¿Y esa madre qué es, güey? Dale un zape, güey. Dile que se quite, güey. ¿Qué vas a jugar? Dale un pinche zape, güey. ¡Dile morro, quítate! ¡Ey! ¡Pum! A la verga, güey. Dios mío, no lo puedo pasar, güey. Ya lo iba a matar hace ratito, güey. Y se está poniendo cada vez más puto perro, güey. ¿Dónde quedó mi experiencia? Ahora ya no la puedo recuperar. Ya no la recuperé en la partida pasada. Puta madre. Bueno. Aquí vas. Aquí va. Güey. Es que ya le di toda la vuelta y se gira con esa mamada, güey. Y me baja un putero. Pero un putero. Vámonos de nuevo hasta Juan de la verga. Vámonos, vámonos. No lo podría. Dice, saca tu bulado coreano. Dice, para que hagas la concentración coreana. Pinche tonaya a la vergi. Que no hay nada que me pueda ayudar aquí, güey. Algo que le pueda tirar, güey. Ahí está apuntado de nuevo. Concentración coreana. ¡Fua! Cuatro. 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 ¡No mames! Si no estaba cerca de ese pendejo, güey. ¡Ah! Me purga esa mierda, güey. ¡Ven, puto! Deja que se recargue la puta barra amarilla, güey. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está. ¡No mames! ¡No mames! Necesito tonaya. Necesito tonaya. Vámonos, vámonos, vámonos. A la verga, la verga, la verga, la verga, la verga. ¡Ay! Ahí la llevo, ahí la llevo. Ya llevo media sangre de este bastardo perro. Mundo del mal, güey. Y déjenme chingo un tonaya, güey. Ahí está. Tonayita. Apúntale de nuevo. Y concentración coreana otra vez, güey. Dice el río Shizuka. Venga. Venga, puto. Uno. ¡No mames! ¡No mames! Tres. Cuatro. Verga, güey. Ya no se da armadura en el pecho. Ya se la desmadré, güey. Ya se la pinches desmadré. Concentración coreana. ¡Venga, puto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya mate, pendejo! ¡No! ¡Atácame, zorra! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Uno! Recupero barra amarilla. Y al chile sí me voy a aventar otro tonaya. Me vale verga, güey. Me vale verga y la vida. Ya nada más me queda uno. Apúntale otra vez. Me queda un cuarto de sangre ese puto, güey. ¡Ven, ven, ven, ven! Un cuarto de sangre, güey. Voy por un pinche. Ya no trae el escudo otra vez, güey. Dos, tres. Huevos, güey. Es que baila bien cabrón cuando hace eso, güey. ¡Muere, muere, muere! ¡No mames, no mames, cero! ¡Cálmate, cálmate! ¡Lo maté! Y si dale en su madre, quieres que al menos nos damos una mano. Venga, por levantar las pinches manos y matarme a su pinche onda a glaciar. ¡Puta madre, güey! Le rompí su puta madre, güey. Después de como mil intentos, güey. Lo logró el pinche cero, güey. Finche tío cero. ¿Qué hiciste, güey? No sé qué escribiste, Jaime. ¡Ah! Escribiste muchas caritas. Ten cuidado porque me va a bloquear esa madre, güey. Están matando de emoticón. Primer de esas madres que me reviento. Dice, quería uno de esos señores. Tanto habla. ¡Me dieron logro! Así que esto es un señor. Tomar... Y... ¿Qué es esta mierda, güey? Yo lo quiero, yo lo quiero. Dámelo. Dice, desarrollo de personaje. Vamos a leerlo. Déjenme leerlo. Me voy a cerrar un poco más. Porque estoy muy lejos de la pantalla. Ahora sí, dice... Si conseguiste derrotar a tus enemigos, permanece contigo hasta que lo decidas. Almacénalo. Almacenado o mueras. Dice, cuanta más experiencia lleves contigo, mayores recompensas saltarán tus rivales caídos. Si quieres perder, tienes que almacenar la experiencia de fragmentos guardados proporciona puntos de atributo, hechizo, maten, lt. Para almacenar experiencia para hechizos. Ok, consejo. Ahí si quieres guardar tu experiencia en este momento, en este caso, podrás probar hacerlo. Ok. Usar, desarrollar personaje. A ver, desarrollar personaje. Fuerza. Guardar experiencia, lt. Guardé mi experiencia. Oh, usar. Usar. ¿Y luego ya no puedo llevar eso? ¿Ahí se queda eso? Navegar, seleccionar. No, no, no. Navegar, inventario. Creo que ahí se queda. Pinche boss, me dio time. Busca acá. ¿Dónde está ese pendejo ahora? Un mapita, nada. No, no hay mapitas en este pinche juego, güey. Me hubieran dado su espada, ese puto carnal. No, a ver, vamos a la otra puta puerta. 14 en el stream. Gracias a los 14 que andan por aquí, güey. Ando probando el juego. Ando... Dice, ¿qué juegas, Papu Lardo? Se llamaba Fallen of Lords o algo así, T.I.S. Creo que se llama algo así, güey. Fallen of Lords. ¡Ah! Y otra vez este hijo de su puta madre, güey. Yo sin nada para tragar ya. Ya me tragué mis pinches sangres, güey. Hijo de su puta madre, güey. No mames. Está, está bueno el juego. Tipo Skyrim. Bien jugado Skyrim. Algún aspecto, carnal. Este... Es algo así, una onda así. No soy muy de estos juegos, carnal, pero este... Pues es juego nuevo, güey. Juego nuevo por el canal y eso... Pues ayuda mucho. Desarrollar al dios de los hombres después. Ajá. Dice... Parece God of War. Algo así. God of War, Skyrim, una onda así. ¿Qué me dieron? Toma. Más experiencia. Más cosas me dieron. Y... Está este hijo de su puta madre aquí abajo, ah. Estaba aquí abajo. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. No me engañen. Pues ni pedo, pinche cero. Revientatelo, güey. A la verga. Ya me la debe de pelar, güey. Puesto que ya tengo muchísimo más experiencia. Y me acabo de chingar a una bestiota que tenía como el doble, el triple de sangre, güey. No. Mames. Esquiva. No, mames. Vale, vergi, güey. Ya. Ahora no. Mejor me chingo este pendejo que el otro güey grandote. Dice Lord of Fallens. Dice el Jaime Sismon, Lord of Fallens. Se llama el pinche juego. Vale, vergi, güey. Ya, úsala. Úsala. Úsala, puta experiencia, la vergi, güey. Dice, hola, mis camaradas. Solo paso a saludar. ¿Qué onda, chat? Ya andas por aquí, güey. Ya andas por aquí. Seleccionar, navegar. Nada, nada, nada. No, ya no puedo usar. Ya no puedo usar nada. No puedo usar mi experiencia. Punto de control activado. ¿Dónde está el puto vejete con el que tengo que hablar? Busca a Caslo. Pues sí, Kainal. Pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? No está. No hay yo-yo-post, Shards. No hay yo-yo-post, carnal. Este, no tengo laptop. Y no los activé el día de hoy. Los pinches yo-yo-post, güey. No, 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 no. Lo único que hay es para allá con el pinche grandote otra vez, güey. Que me rompa la madre. ¿Cuántas de sangre? ¡Ah! Ya traía cuatro de pociones de salud, güey. Y yo sufriendo con ese pendejo. Te lo voy a matar al hijo de su puta madre. ¡Ven acá, zorra! No me estés chingando. No me estés chingando tú tampoco, carnal. Esa pinche barrita naranja me zurra porque se baja bien puto rápido, güey. Pinche barra naranja, güey. Ya de aquí ya tomé todo. ¡Vamos otra vez contra este, güey! Puta madre, güey. Yo no quiero pelear contra ese, güey. O en un lugar planito. Es que aquí las escaleras me estorban mucho. Recoge... Mi experiencia perdida. Neta, pues aquí en este pedazo chingue su madre, güey. Chingue su madre. De una vez chingatelo todo, 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 todo. No sé ni cómo, vergas, hago eso, güey. Van dos, tres veces que se lo hago a este güey. Van dos, tres veces, güey. Pero qué bueno que me sale de cagada. Y si la Vanessa, papu. No sé. No sé, la morra ya se abrió. Ya valió vergui con la morra, güey. Ah, 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 ah. Venga, venga, venga. Ahí está uno. Pero... Ahí está, me chingé a los dos. Me echó un tonaya, qué estúpido, güey. Para qué me tomé el tonaya, güey. Todo traía buena sangre, güey. Y... Aquí hay algo. Abrir. Ábrelo. Tomar. Cagarlo. Abrir. Salir. Vamos a buscar al pinche ese, güey. Andamos buscando a ese pendejo todavía. No sé en dónde quedó. Siete en el Twitch. Gracias a los siete que andan por aquí por estarme acompañando un pinche rato, güey. Me atoré un buen rato con ese pendejo grandote, güey. En su función, paseo en tres velocidades. Movimiento para hacer más rápido. Reduce tu peso y al menos cuarta parte del equipo que cargas. Ah, sí, es como el Skyrim, güey. Totalmente, totalmente como el Skyrim, eh. Lord of Fallen. Buen juego, buen juego, papus. Buen juego, me latió. Este... Oye, qué... Vamos a activar el pinche punto de control para que se guarde, güey. O sea, pum, punto de control activado. Y... Dame... Déjame... Al personaje. Guardar el ET. Ya subió mi experiencia, güey. Casi subo de nivel otra vez. Puntos de hechizos. No, no puedo comprar nada. No se compran. ¿Cómo se compran cosas? Alguien, explíqueme. Desarrollo del personaje. Ahí está. Se ha creado un punto de control, papu, lardos. Llevamos una hora jugando esta madre, güey. Espero que les haya gustado el juego. Dice... Es más parecido al Dark Souls. Dice... Bueno, eso noto yo. Yo noto que es el Skyrim, güey. Bueno, es que el Dark Souls no lo he jugado. No lo he jugado, papu. Pero el Skyrim sí. Porque lo juega el cómic. Y ese güey me lo hizo jugar. Y que pruébalo. Y que mira que está bien vergas. Bueno, ya sabrás todas esas mamadas, carnal. Y, pues, bueno. ¿Qué les digo? Una hora exacta de juego. Una hora exacta de juego. ¿Está sonando mi reloj? Ah, ya no lo escucharon. Este... Buen juego, güey. Lo vamos a seguir jugando aquí en el canal. Por horas, por horas. Para irlo avanzando y demás. Espero que me sigan acompañando. Si les gustó el canal, a la gente nueva que anda por aquí. Dejen su follow. Este, síganme. Quería llegar a los 300 followers antes de mi cumpleaños. Que es el 24 de marzo. O sea, en cuatro días. Cuatro días es mi cumpleaños. Este jueves es mi cumpleaños. Y, pues, no vamos a poder llegar. Porque me he estado ausentando mucho esta semana. Pero es porque andaba de vacaciones. Entonces, ya regreso a trabajar el día de hoy. Ya se me acabaron las vacaciones. Ya regreso del trabajo el día de hoy. A las 5 de la tarde me voy al trabajo. Regreso mañana. Mañana seguimos con los streams. Pero ahorita me voy a pasar al Borderlands. Borderlands. O como se llame esa mamada. Haz una prueba en Gears 3 Diesel Classics. Este, no papu, no. Estamos probando juegos nuevos para el canal. Andamos probando juegos nuevos para el canal. Este, trayendo gente nueva también al canal. Pero de todas maneras, este... Mañana sí va a haber Gears. Hoy sí no sé si vaya a haber Gears. Voy a jugar al Brother una hora igual. A ver qué tal está. Y después de eso yo creo que juego Titan. Una hora. Y ya no sé si vaya a jugar Gears. Pero entonces, si les moló el canal a la gente nueva. ¡Fu! Dejen su follow. Soy el pinche cero. Besos en el Yoyopo. Nos vemos ahorita en el Blo... Del Blo del Lance. O como se llame esa mierda. No sé cómo se llame. Lo voy a jugar por primera vez. Creo que dicen que tiene DLCs gratis. No los bajé. Estúpido de mí. No los bajé. Entonces voy a prender el 360. Voy a checarlos allá. Si están gratis. Para que se pasen a mi historial. Para poderlos descargar acá de este lado. En el One también. Y poderlo transmitir. Así que... ¿A qué hora dice? Para que me una. No sé. No tengo una hora en específico. Igual y no juegue. Igual y sí juegue Gears. No sé, carnal. El día de hoy no sé qué vaya a ser de mi vida. Puesto que hoy regreso al trabajo. Así que me despido de ustedes, carnales. Nos vemos sin más ni más. Y me paso al 360 nada más. Para ver lo de los DLCs. Dice... Bájalo desde la One. ¿Se puede desde la One bajar los DLCs? Si se puede. Bueno, voy a checar aquí. Y si sí, de una vez los bajo. Y me paso por allá. Sale. Nos vemos al ratito. Gracias el Jaime. Gracias Otaku. Dice... Ahorita a ver si se puede este... Otaku que te unas conmigo. Para jugar el modo historia un ratito. Vamos a jugar con el modo historia. Después el modo multijugador. Cuando lo acabemos. Y bla, 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 bla. Soy el pinche cero. A la verga, putos. ¡Fa!